Con todos los incendios que se han reportado en el país, los destrozos y las pérdidas de cientos de hectáreas de bosques y las muertes de muchos animales, parece imposible creer que alguien quiera quemar basuras o desechos para poner en riesgo a su municipio. Sin embargo, hoy un ciudadano aguachiquense reportó con asombro e indignación que en el llamado sector El Remanso estaban incinerando llantas y otros residuos. Y eso es lo que está pasando en nuestro país, personas inconscientes que no piensan en el futuro de la naturaleza, de la fauna, de la flora y todo lo que esto implica. Así que, hombre, tomemos conciencia y no hagamos este tipo de actos, por favor. Los organismos de socorro y las autoridades municipales han venido advirtiendo de manera reiterativa sobre los riesgos de los incendios forestales, especialmente cuando se trata de áreas con acumulación de residuos. Este incidente resalta la necesidad de concienciar a la población sobre los peligros asociados con acciones negligentes que puedan tener consecuencias devastadoras para el entorno natural y la seguridad de la comunidad. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.